No puedes olvidar lo que pasó con tu esposa. ¿Y ella se lo buscó? No. Nadie se busca una muerte como esa. Al menos te hubieras fijado en otra. Si Virginia fue capaz de engañarte, imagínate nada más de lo que es capaz una mujer como la Coutinho. ¿Y para cuándo cree ella que es la boda? Todavía no hemos hablado de eso. ¿Le diste el anillo y no fijaron fecha? Bernarda no está segura de querer casarse. Le pidió tiempo. ¿Tiempo? ¿Tiempo, no? Perdón, pero no. No quiero reírme. Ay, hijo. Esa vieja te tiene hecho un pendejo. Claro que no. Y seguro la encontraste coqueteando con el Remigio, y por eso lo golpeaste, ¿verdad? ¿De qué hablas? Bernarda nunca se fijaría en Remigio. Además, ¿quién te dijo que fui yo el que lo golpeé? Nadie me lo dijo. Te conozco. Te conozco. Mira, hijo. Yo sé que es difícil alejarse de lo que a uno le hace daño. Mírame a mí sin poder levantarme de esta silla por culpa de uno de esos. Sin embargo, lo sigo admirando. ¿Qué te traes tú o qué? Pues no que ese cabrón no se dejaba tocar. ¿El de inicio? Ahorita lo vi bailando con la vieja del patrón. ¿Y bailando cómo o qué? Pues, ¿así? ¿Normal? ¿Apretadito? Hay que ver que lo maten, ese cabrón. Pues sí. ¿Será que le cuento a don Lorenzo? Sí. Cuéntale. ¿Va a decirle que le andan apedreando el rancho? A ver si no te deja como a mí. O peor. No, pues no. ¿Y Lorenzo? Uno de los vecinos tenía un asunto con él. Yo creo que va a tardar. ¿Quiere que le sirva, señorita? No se preocupe. No es usted la única que esté incómoda en esta mesa. ¿Sabe qué? Sí, sírvame, por favor. Enseguida le traigo. Y también me trae un tequila. Sí. Del del bueno. No tenemos que platicar mientras comemos. ¿Usted sabe cuál es la virtud que más aprecio de una mujer? Que tenga el chipo cerrado. La boca, pues. Créame que no me sorprende. Pero no por lo que usted cree. No. Una mujer que guarda silencio observa mejor. Observa mejor. Se da cuenta de las cosas. Pues claro que me doy cuenta de las cosas. Yo sé perfectamente que cuando estoy cerca, usted se pone incómodo. Sí. Me pongo incómodo. Pero no por lo que usted cree. No sabe por qué. O sí. Ve que no es tan observadora. Quiero que hablemos. Le estás dando oportunidad a Felicia, ¿no? Sí. Pero todo está muy enredado, Carmela. Si yo te viera segura, te diría que se la dieras. Yo estoy segura. Justina. Espérame. Justina, espérame. Escúchame. ¿Qué estás segura? No, 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 no. Espérate. No. 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 No, no, no. Espérate. Es porque alguien como tú se sigue interesando en una mujer que lo humilló de esa manera. ¿Qué tiene esa caponera de especial? Yo también puedo ser especial. No vine aquí a explicarte mi vida. Está bueno. No me expliques nada, ni me importa. Lucha. Esto que estás haciendo te puede salir muy caro. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Cómo? Si llegas a hacerme algo. Hay alguien allá afuera que sabe cómo fueron las cosas. Que tiene todos los detalles. Y que se lo puede ir a contar a la caponera. Dime, ¿qué quieres? Yo solo quiero estar cerca de ti. Pero quiero ser parte importante de tu vida. Si te lo ves la boca, yo pierdo la caponera. Pero tú, y ese que tienes allá afuera se mueren. Pues, entonces, de mi boca no va a salir nada. Ven acá. Ya. Ya sabía que te había gustado. No. Ya sabía que te lo ves el otro. Y ya sabía que te lo ves el otro. Y ya sabía que te lo ves el otro. te lo ves el otro. Un beso. Gracias.